Amigos de Criterio Hidalgo, excelente jueves, casi viernes, estas son las noticias más importantes del día. Ayer Tulancingo alcanzó 102 puntos de partículas suspendidas PM10 por arriba de Pachuca y Mineral de la Reforma, informó el director de Medio Ambiente Local, José Arturo Santos Hernández. Su homóloga en Tula, Bianca Vázquez Hernández, aseveró que la calidad del aire fue buena, pese a que es uno de los municipios más industrializados de Hidalgo. A partir del lunes 20 de mayo se realizará la reconstrucción del Boulevard Nuevo Hidalgo, tramo que abarca los municipios de Mineral de la Reforma y Pachuca. La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Hidalgo anunció que esta reconstrucción se realizará en el tramo que va del Puente del Venado hasta el Entronque con el Boulevard Revolución 1910 y buscando tener las menores afectaciones a la circulación vial. Los trabajos se desarrollarán de 5 de la tarde a 3 de la mañana para agilizar la obra y tenerla lista a la brevedad. Con la develación de dos frases en letras doradas que se colocaron en el muro de honor del Salón de Plenos del Congreso de Hidalgo, el gobernador Omar Fayad Meneses y el presidente de la 64 legislatura, Ricardo Bautista González, conmemoraron los 150 años del Poder Legislativo del Estado. La primera frase cita 2019, 150 aniversario del Congreso Constitucional y Constituyente del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, mientras que la segunda dice 2019, conmemoración del 150 aniversario de la erección del Estado de Hidalgo. La noche de este miércoles fue localizado el cuerpo de un hombre al interior de un pozo de agua en el municipio de Tepeapulco. De acuerdo con los primeros reportes de la Policía Municipal, el cuerpo del hoy oxiso fue localizado al interior de un pozo de agua ubicado en la carretera Zagún Emiliano Zapata, a la altura del puente elevado de la comunidad de Tepeapulco. Uber Eats inicia operaciones este 16 de mayo en Pachuca, donde la aplicación para pedir comida a domicilio llega con una nueva experiencia para los comensales de la ciudad, sumándose a las 39 ciudades del país en las que da servicio. A través de un comunicado, Uber Eats informó que cuenta con más de 70 restaurantes aliados, entre grandes cadenas y especialidades locales. El consorcio educativo Londres, UCLA, festejará su trigésimo aniversario con la quinta edición de su carrera atlética, que se desarrollará el 8 de junio con una distancia de 5 kilómetros. Begoña Márquez Camacho, rectora de la institución educativa, comentó que este carnaval de piernas tiene un fin altruista, ya que lo recaudado de las inscripciones será donado a la Fundación Riñones de Corazón, con la cual han colaborado con 70 trasplantes. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.